Aún así, necesitamos generar otras estrategias, por eso hoy estamos anunciando lo siguiente. Se trata de una convocatoria que vamos a hacer para los médicos jubilados, médicos jubilados del Seguro Social en particular. En el IMSS hay 27 mil 398 médicos especialistas que se han jubilado a lo largo de los años, 287 de ellos son menores de 55 años, 9 mil 659 tienen entre 56 y 65 años, 13 mil que tienen entre 66 y 75 años y 3 mil 800 que tienen más de 76 años. Los médicos del Seguro Social en esta modalidad van a tener la oferta de incorporarse al IMSS-GenSTAR toda vez que el nuevo órgano público descentralizado, IMSS-GenSTAR, forma parte del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Esto que significa que van a poder tener al mismo tiempo su jubilación sin necesidad de renunciar a ella o ponerla en suspensión y van a poder al mismo tiempo tomar alguna de las bases para la consulta externa, para alguna plaza de cirugía, incluso para cargos normativos en la dirección de hospitales o de unidades de primer nivel del nuevo IMSS-GenSTAR. Esta convocatoria la va a iniciar el 21 de marzo y estamos seguros que van a ser muchas y muchos quienes van a poner su sabiduría, toda su experiencia de toda una carrera profesional al servicio ahora de lo que más necesitamos, que estén en hospitales del IMSS-GenSTAR, que antes eran de la Secretaría de Salud y que en muchos casos carecían por completo de médicas y médicos especialistas. Los detalles los vamos a publicar en la página donde hemos hecho todos estos procesos, médicosespecialistas.gov.mx. Estas son las diferentes especialidades que tiene el grupo de médicos jubilados. La siguiente, por favor. Ahí está la convocatoria.